Volvemos al Museo de la Memoria, aquí habla Cristina Fernández de Kirchner. Si no lo ha hecho es porque no quiere trabajar, no sirve. Y que los que han ascendido lo han hecho por mérito propio. No producto de políticas públicas que los han acompañado en el esfuerzo y en el trabajo. Porque yo me pregunto, antes del año 2003, los que hoy tienen trabajo, los que hoy tienen empresa, los que hoy han agrandado el comercio o han abierto un comercio, no tenían inteligencia, no tenían capacidad de trabajo, de sacrificio para hacerlo, claro que sí. Lo que pasa es que el Estado en ese momento no tenía políticas para los argentinos. Tenía políticas que le quitaban cosas a los argentinos. Y si de algo me lo orgullezco, es que este espacio político, este proyecto político que nació en el 2003, vino a dar, reparar, derechos a todos los argentinos, a los 42 millones, sin reparar ni distinguir. Sin distinguir, porque en los procesos de inclusión social no hay posibilidad de hacer distinciones y decir a este porque piensa de una manera no lo incluyo y al otro sí lo incluyo. ¿Saben por qué? Porque son políticas universales, la política de empleo, la política de industrializar el país para generar más de 6 millones de puestos de trabajo, es una política universal. La política de las universidades, hoy he promulgado dos leyes universidades de creación de universidades, la de San Isidro y la de San Antonio de Areco. 21 universidades creadas para que más argentinos y argentinas puedan acceder a la educación superior, libre nacional y gratuita, como pocas partes en el mundo. Tal vez, tal vez, esa gratuidad de la enseñanza pública superior sea una de las claves, una de las claves de este proceso de movilidad social ascendente que tanto ha caracterizado, discúlpenme, la utilización de movilidad social ascendente, suena muy a facultad de sociología, con perdón de los de la facultad de sociología, no quiero ofenderlos, ¿saben qué es? Progresar, pelechar, le pueden llamar también algunos. En definitiva, poder decir que en estos años todos los argentinos han podido decir que el día de hoy fue mejor que el de ayer, cosa que no sucedió durante décadas, donde cada día que pasaba era peor que el día anterior. Por eso él vino aquel día a reparar, a reparar lo que durante años las organizaciones organizaciones de derechos humanos habían luchado y la verdad que cuando él asumió en el año 2003, los derechos humanos no estaban en la agenda, en ningún focus group surgía que los derechos humanos eran una preocupación de los argentinos. ¿Saben qué? Somos una generación donde no necesitamos focus group. nosotros tenemos una lectura de la realidad y además tenemos convicciones para transformar esa realidad que fue la que nos permitió darle a la Argentina el lapso de gobierno de mayor estabilidad y gobernabilidad política, institucional, económica y social de la que se tenga memoria. Porque la gobernabilidad no se mide por cómo nos sonreímos o nos miramos entre los dirigentes de los distintos partidos políticos. A veces nos sonreímos más, a veces nos sonreímos menos, a veces en el Parlamento hasta nos ladramos, pero la verdad que la auténtica gobernabilidad, la que le sirve a una sociedad es la gobernabilidad de las calles, la gobernabilidad de la integración y de la inclusión social y si no, miren lo que pasa en otros continentes de los cuales siempre nos miraron como gobiernos populistas o tal vez como algo menos. Miren lo que pasa en la vieja y civilizada Europa cuando uno ve esas colas de miles de inmigrantes a los cuales no se les permite pasar, porque hay alambrados de púas que impiden que ingresen. Miren lo que pasa en sociedades donde fuertes corrientes inmigratorias no son integradas y van generando exclusión y lo que es peor en una sociedad, resentimiento. No hay nada peor en una sociedad que el resentimiento hacia los que más tienen porque no le permiten acceder a los que menos tienen a los bienes sociales. Por eso les digo a todos mis compatriotas, a los 42 millones de argentinos, tenemos que entender que la gobernabilidad, que la seguridad, esa palabra que solo se vincula con el uso de la fuerza policial, está dada fundamentalmente cuando una sociedad está integrada y tiene inclusión social, porque entonces cuando hay inclusión e integración social social, hay menos violencia, es de manual, pero parece que algunos no lo quieren entender. Por eso, este lugar que supo ser un infierno como lo fue también el país, este lugar al cual nosotros nos asomamos en aquel 2004, dicen que cuando uno asoma al abismo, algo del abismo también, entra en uno, pero nosotros no permitimos que ese abismo nos penetrara, nos invadiera. Para ello utilizamos el amor, la alegría. Y los que nos dieron el ejemplo como nadie, y yo quiero agradecérselo, es a los que están sentados en esa mesa. A vos, Charlie, en nombre de hijos, aguado, con ese sentido del humor. Yo le decía una vez a Máximo, porque los escuchaba muchas veces hablar a Juan, a Guado y a otros también, y eran ciertos chistes como, a mí me hacían como de humor negro, cómo pueden decir esas cosas sobre sí mismos. No te das cuenta, Cristina, me dijo, que es una forma de defenderse y de poder superar. Me acuerdo, quiero contarles como anécdota porque me quedó grabada. Un día estábamos comiendo y estabas vos, Zanini, también, creo. Zanini, otro compañero. Guado y yo, y en un momento nos pusimos a discutir de qué nos parecían los padres, y cómo él había sido tu papá y el mío, y no, no era así, entonces empezábamos con interpretaciones y Guado observaba en silencio y no decía nada. Bueno, medio que empezamos a discutir entre tres, y cuando terminamos, que terminamos medio enojados los tres porque estábamos discutiendo sobre nuestros padres y cómo influían y qué esto y qué lo otro, él nos miró y dijo, ¿vieron? Yo ese problema nunca lo tuve. Así que, sí, y a mí me quedó porque yo no sé, yo no sé si a mí hubiera pasado lo mismo si hubiera estado así, no lo sé, posiblemente con mi forma de ser no. Lo mismo que cuando me tocó como senadora en mi banca aprobar la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, y recordé la lucha de madres y abuelas, y dije, yo no sé si hubiera tenido tanta paciencia para esperar tantos años justicia porque era caminar, marchar, caminar, pedir y pedir, y solamente puertas que se cerraban, oídos que no escuchaban. Sin embargo, jamás un gesto de violencia, jamás una palabra de odio o de venganza, solamente pidiendo justicia. Y discúlpenme, yo sé que voy a decir algo que seguramente mañana me criticarán mucho, pero no me importa, lo digo. Cuando yo les veía a ellas que habían perdido a sus hijos y a sus nietos, porque muchas de sus hijas fueron llevadas embarazadas y reaccionaban de esa manera. Y después yo veía como cuando en el 2001, por ejemplo, vino el corralito, todos se lanzaban histéricamente contra los bancos con martillos y querían romper los bancos. Está bien, tenían razón, se habían quedado con la plata. Y era una reacción por ahí correcta. Pero fíjense, son cosas que yo pensaba el otro día. La pucha. A estas mujeres se les quedaron con los hijos y los nietos. Y sin embargo nunca hicieron nada. Y eso no lo podés recuperar más, porque los ahorros hasta se los devolvimos con el BODEN 12, pero a los hijos de ellas todavía no se los pudimos devolver. Los argentinos no le pudimos devolver todavía a muchas de ellas. Todavía hay hijos que buscan a sus hermanos, todavía hay abuelas que buscan a sus nietos. Nosotros ya sabemos que los hijos no van a aparecer más, que los desaparecieron definitivamente y que nunca los podremos devolver, pero por lo menos, compatriotas, por lo menos compatriotas, hemos hecho un acto de memoria, de verdad y de justicia. Y quiero también señalar que en este sentido somos un país modelo en el mundo. Ayer recibía la felicitación del Presidente de Francia y uno de los párrafos de la felicitación estaba precisamente orientado expresamente a felicitarnos por la tarea que hemos hecho en la lucha contra la impunidad. Por eso digo, argentinos, que este tema, el de los derechos humanos, es uno de los pilares fundantes, pero no de un espacio político, sino que es un patrimonio de los argentinos que pueden exhibir ante el mundo con orgullo, porque no necesitamos ningún tribunal ad hoc, no necesitamos que ningún otro organismo viniera, lo hicimos aquí adentro, ejemplo en el mundo. Y no nos detuvimos allí, porque también en estos años con las políticas de recuperación, tengo acá la cifra, hemos recuperado, la voz recuperaste 119 nietos, pero el Estado argentino ha recuperado 35.346 niños que también se habían extraviado, porque pasan estas cosas en la República Argentina. No concebimos a los derechos humanos solamente como lo que ocurrió durante la dictadura. Derechos Humanos es lo que hoy el primer grupo de músicos, porque en este espacio también quiero contarles, hay más de 400 jóvenes, muchos jóvenes de las villas, muchos jóvenes de los barrios que están aprendiendo música y me recibieron con la palabra libertad, la palabra más maravillosa, libertad que puede existir en una sociedad. Y decía la canción, decía la canción, si mal lo recuerdo porque no la conocía, libertad para la sociedad porque si no, no voy a poder candombear. Era algo así y quiero decirles que en nombre de esa libertad no nos detuvimos en recuperar aquí el sitio de la memoria que inauguramos hace poco tiempo, los edificios que inauguramos hoy. En estos años hemos recuperado la dignidad con el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género, eso es libertad que nadie te diga a quién tenés que elegir amar, que nadie te diga qué tenés que ser si querés ser otra cosa porque lo sentís y porque sos otra cosa. Diría entonces, para finalizar, que él comenzó con la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, pero además le hemos agregado la libertad, libertad para todos, libertad de vivir, de ser felices, de amar, de querernos fundamentalmente, de querer al país, libertad para seguir siendo lo que querramos ser y que nunca nadie más crea que nos la van a venir a robar porque vamos a luchar por esa libertad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.